Consultamos a los jaleños sobre cómo reciben la ley antitabaco que empezó a regir hoy y que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. Asegura el gremio de los tenderos que la norma que prohíbe la venta del cigarrillo por menudeo va en contra de sus intereses, pues regularmente sus clientes consumen cigarrillos por menudeo. Sí afecta, porque de todas maneras siempre hay que pagar los impuestos, que eso es lo que nos mira la ley, porque los impuestos, eso sí hay que pagarlos al día. Por su parte, los consumidores creen que esta ley prácticamente los obliga a invertir más en su adicción. A veces uno no tiene para comprar sino dos cigarrillos o uno, entonces ya le queda muy difícil para comprar la media. Otros ven con buenos ojos esta ley porque se desestimula el consumo del cigarrillo. Para mí es bien, para mí es bien porque menos fumo y menos me perjudico. En Colombia mueren 25.000 personas al año por el consumo del cigarrillo.